Yo no voy a cerote, que putas Que paso viejo, te gustan los corridos cerote Hay dos que tres, pero si, si me gustan No, pues ya le dices entonces mano Como así que ya la hiciste cocho, que me trae serenata O te acordaste de mi cumpleaños O por qué me preguntas eso, si me gustan los corridos No, pues vos me dijiste que te gustan los corridos Pues me acaba de correr mi vieja a la casa cerote Pero pues me va a quedar aquí con vos No, 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 sácate la chingada ¿Y cómo vas a venir aquí? Si yo tengo familia nos vas a incomodar nada más Vos cerote que putas no me dijiste que las buenas y las malas Iban a ser amigos Ahora no me vas a dejar botado cerote, yo me voy a quedar aquí con vos Pues pásale pues cocho, pues ya que voy a hacer Pero quédate ahí en el porcho porque a mi cuarto no te voy a meter No, aquí me quedo mano, gracias Aunque aquí me voy a quedar un rato Hasta carrito trae Puta muchacha, gracias a yo ya tengo techo donde dormir No voy a quedarme en la calle estos días que vienen Ay, qué lujo Mosco, mosco, levántate pues, levántate ¿Qué pasó? Te iba a hacer una pregunta, ¿te gustan los corridos? Sí viejo, a mí sí me gustan un chingo Pues levante que ya nos corriendo a la verga los dos No mames, puta vos toro cerote